Nos vamos a la provincia de Salta porque amaneció conmocionada la ciudad de Orán. Sí, exactamente porque tenemos que hablar que una iglesia fue incendiada y se cree que fue por una banda de patoteros vinculados a varios robos. Un acto de vandalismo conmociona a San Ramón de la Nueva Orán luego de que un grupo de individuos prendieron fuego a la iglesia San José. El hecho ocurrió durante la madrugada cuando un grupo de jóvenes ingresó al lugar y provocó el incendio que rápidamente se propagó por el recinto. El párroco de la iglesia Luis Gómez fue quien descubrió el fuego al llegar al lugar alertado por vecinos que habían escuchado ruidos sospechosos. Gracias a la rápida intervención de los bomberos se logró controlar las llamas y evitar daños mayores en el edificio. Las autoridades policiales ya se encuentran investigando el incidente y buscando a los responsables del incendio. Según testimonios de algunos testigos, se sospecha que detrás del acto vandálico podría estar una banda de jóvenes vinculados a la delincuencia y al consumo de drogas.